Aliyot. Bikram Etzorah. Lectura mediante robot, Shabbat Hagadol. Levíticos 14, 1 al 15, 33. Imalají 3, 4, 3, 24. Por Eliyahubayonaben Yosef, director Shalom Averdimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la Bimah debe recitar la Braj. A bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El Máztir es la última persona que se llama a la Bimah y es invitada a leer la porción de la Aftará Lectura de los Profetas. Esta es la Braja de la lectura de la Torá. Esta es la Braja de los Profetas. La Auditorio se llama a la Cámara de los Profetas. Besajat eta kebes bin koma ser yeishat eta jatad beeta ola bin koma kodesh kikajatata asamula koen kodesh kodesinu. Belakajako en mida maasam benatana koen altenuj ozenamita era yemanid bealbo en yado a yemanid bealbo en raglo a yemanid. Belakajako en miloga samen bella sakal kafako en asmalit. Betabala koen etetzbao a yemanid minasemen aser al capo asmalit beiza minasemen beetzbao shebapea minliznei adonai. Umilleter asemen aser al capo jiten akoen altenuz ozenamita era yemanid bealbo en yado a yemanid bealbo en raglo a yemanid aldan maasam. Beanotarba asemen aser al kafako en jiten al rox amita erbejipera lafako en liznei adonai. Beanotarba asemen aser al kafako en jiten al rox amita erbejipera lafako en liznei adonai. Beasaakoen eta jatad bejipera la mita ermitumato bea jarjesh jateta ola. Beelaakoen eta ola beeta minjamiz beja bejipera lafakoen betair. Beindalubeen yado maseged bela kajkeves e jatasam lirnu fal lejapera lafreis aron solet e jatbalul basemen lemin jabe lox amen. Ush teitorimo shneidnei yona asertasig yado bea yae jatatad bea ejatola. Bee biotan bayomashmini leta orato elakoen el petajo elmoed lifnei adonai. Bela kajakoen ekebe saasam beeglog asamen beenifotama koen gnu fal lifnei adonai. Bezajateke besa asam bela kajakoen mida maasam benatan algnu hozenamita era jemanit bealboen yado a jemanit bealboen raglo a jemanit. Uminasemen ditsoka koen alkafakoen asmalit. Beizakoen beetsbao a jemanit minasemen aser alkapo asmalit shebapea minlifnei adonai. Benatana koen minasemen aser alkapo altenu hozenamita era jemanit bealboen yado a jemanit bealboen raglo a jemanit almekondan maasam. Beanotar minasemen aser alkafakoen yiten alrosha mita erleja peralaz lifnei adonai. Beasa eta jad minatorimo minbenei ayonan mea serta sirliado. Eta serta sirliado eta jabjatad beeta jatolala minja peji perakoen alamita erlifnei adonai. Zobtorata ser bone gatsarata ser lota sirliado betahorato. Bayeraber adonai elmo sebe elaharon lemor. Kitaboele etzkena anaserani notenla gemla ajuzaben atatine gatsarad bebeiter etzajuzat gem. Uva a serlo aballit beijit lakoen lemor ken eganira li baballit. Betziba akoen ufinu eta baballit beteren yabo akoen libot eta nega velo yit makol hacer baballit beajar ken yabo akoen libot eta baballit. Berra eta nega beine anega bekiro taballit shikar urot yera krakoto adam damotumareien shafal minakir. Beyatsa akoen minaballit elpetaja aballit beijit eta baballit shibad yamin. Besafa akoen bayomashvi iberra abeine pasa anega bekiro taballit. Betziba akoen begiltzu eta abanima ser baena nagabeish lehueten elmijutslairel makontame. Beetaballit yapsi aniballit sabiz besazju eta atraseritzu elmijutslairel makontame. Belak ju abanima gerod bebiolta jata abanim bea frajer yekaj betajetaballit. Bein yasufa nega uzaraj baballit ajar giletz eta abanim beajare itzot eta baballit beajare itoaj. Uba akoen berra abeine pasa anega baballit xalat mameret y baballit tameu. Benatatz eta baballit eta banazret etzazret kol azaraballit beotsi elmijutslairel makontame. Beaba elaballit kol de meiz girotoyir maagaref. Beaso ge baballit yejabese begadaz bea ogel baballit yejabese begadaz. Bein boya boakoen berra abeine lofasa anega baballit ajaraitoaj eta baballit betiarakoen eta baballit kinir panaga. Belakaj lejate eta baballit xeit ziporin beetz ere zuzni tolaat beezof. Besajate eta zipora ejatel klijeres almayim jajim. Belakajet eta zairez beetazof beetxnia tolaat beetat zipora jaya betabalotan bedam atzipora xxuta uba mayima jajim beizaila bayit xeva peamim. Bejite eta baballit beram atziporubam atziporubam atzipora jayim ubat zipora jaya ubeet zarez uba ezofu bishnia tolaat. Besilajet atzipora jaya elmijutslairel penei asade begi peralaballit betair. Zot atoralejol nega atzaraat belanatek. Ultzaraat abejet belaballit. Belaset belasapajat belabearet. Leorot bellomata meu bellomata orzot torat atzagaat. Bayerabera donai elmose belarón lemor. Daberu elbenei yisrael baamartemaleem ishishquillie zazmibésar zobotameu. Bezot tietumato bezoborrare bésaro etzobo oegitim bésaro mizobotumatoi. Kolamishka faseryeishka falafazaz jidma bejolakili aserye sefalaf jidma. Beisha seryeigabe mishkaboye javes begadaz berajapsbamayin betameadaref. Bea yosebalakli aserye sefalafazaz yejaves begadaz berajapsbamayin betameadaref. Bea nojea bivesar azaz yejaves begadaz berajapsbamayin betameadaref. Bejiyarok azaz batahor bejibes begadaz berajapsbamayin betameadaref. Bejola mercafaseryeirka falafazaz jidma. Bejola nojea bejola seryeietajtaz jidmaadaref. Beano seotan yejaves begadaz berajapsbamayin betameadaref. Bejola seryeigabo azaz belladaf loshatazbamayin begibes begadazbamayin betameadaref. Ujligere saseryeigabo azaz jisaber bejolkelietz jisatezbamayin. Bejiyitar azaz mizobo besafarlo shibadjamim letahorato bejibes begadaz berajapsbesarobemayin jayim betair. Uba yo mashmin yikajlos treitorimo shenei benei yona uba lifnei adonai elpetajo elmoedunetanamelakoen. Beasautamakoen ejarjatad bea ejatolabegi pelarafacoen lifnei adonai mizobo. Beish kitetse mimenu shihbazzara berajapsbamayin et kol besaro betameadaref. Bejol bejet bejolora seryeigalaz shihbazzara bejubasbamayin betameadaref. Beisa a seryeishka fishota shihbazzara berajatsubamayin betamuadaref. Beisa kitieyeza badam yiryezo babipsarashibad yamintievenidata bejola nojea bayidma adaref. Bejola sertishka falazbenidata yidma bejola sertese falaz yidma. Bejola nojea bemishkabaye javesbegadaz berajapsbamayin betameadaref. Bejola nojea bemishkabaye javesbegadaz berajapsbamayin betameadaref. Beimala mishka fuala kli aseriyyo sebetalaz benogoboyidma adaref. Beimshahof jishka fishotaute inidata alaz betame shibad yamin bejola mishka faseryeishka falaz jidma. Beisakiyyazuf zof damayamin rabim velo ednidata ojit azuf alnidata kol zemeizof tumataki meinidata tiedmei. Bejola nojea bemishkabaye javesbegadaz berajapsbamayin betameadaref. Beimta aya miskabaye javesbad yamin bejartitar. Ubayomashmini ticajlash teitorimoshnei benei yonabe ebia otame lakoen el petajo el moed. Bease akoen eta ejabjatad beeta ejatolabegi peraleia akoen livnei adonai mitoftumata. Beizartemed benei yisrael mitumatan beloyamutu betumatan betamamer mishkania ser betojam. Zobtoratazaf baasertetse mimenushik batera letomaba. Beadaba benidata beazabet zobolazahar belaneke bauleish aser yeshka fin temea. Barujata adonai eloheinu meleja olam aser natan lanu toratemet bejaye yolan nata betojeru. Barujata adonai notena tora. Amén. Lectura de la Aftara. Malaquías 3, 4, 3, 24. Barujata adonai eloheinu meleja olam aser bajar bin ebintu bin beratzaj bedibreigem ane emarim bemet. Barujata adonai jabok erbatorau bemose abdou be yisrael amou bimbiei jaemer batzerek. Bear baladonai minhat yeudavi yerusalayim kimei olam ujesanin katmoniot. Bekarakti aleijem lamishpat beayitied me maeru ame jashfimu bamena afimu banishvayim lazakeru beshkei esjar sahir almanabaya. Tomu matei jerbe loyereun y amar adonai tsebaot. Kian yadonai loshaniti beatem benei yaakoflo gelitem. Lemimei aboteigem sartem mejukai beloxe martem shubuelay beasubareigem amar adonai tsebaot baamartem bamena suf. Ayikba adame loim kiatemko bimoti baamartem bamet baanuja amaaser beatrubba. Bameraatem nearim beok tiatemko bimagoikulo. Abiuet kolama aaser elbeita otsar biliterez bebeitiu bejanun inabazot amar adonai tsebaot in loftajlajem petarubotas amarela. Yimba ariko tibahem brahaar blidei. Begartibahem baogel veloyashgidla jem pet pria adama velo tezakellahem ajefem basade amar adonai tsebaot. Beishpruet jem kolago yin kitiriu atemerts jefet samar adonai tsebaot. Jazkualaidibreigem amar adonai baamartem manit barnu aleija. Amartem shabe abote loimu mavetsa kishamarnu nishmarto beji alajnukedoranid mibnei adonai tsebaot. Beata anajnume ashprimzedim ganibnuo seirisagan bajanueloim bayimaletu. Haznid beru yirei adonai tseel reu bayaxefadonai bayishmabayikatev sefer zikaron lefanafle yirei adonai ulejoshbeishemo. Beayu yamara adonai tsebaot dayo maseranios esegulabe jamalti aleienka aser yajmovish albeno aobedoto. Besabte mureitem beint sadiglerasa beino bedeloim laaserloabado. Kine aion babo erkatanur beayujujol cedim bejoloserri sakashbeliatot amayomaba amara adonai tsebaot aserlo ya azoflaem shoreshbeanaz. Bezorejalajem yireisem isemesh zakau marpevignafei abitsatem ufishtem keegleymarbek. Beasotem resaim kiyiyu eferta jarkapot rarleyjem bayoma seranios es amara adonai tsebaot. Zijrutoradmos yabdi asertsibiti oto bejorefalkol yisrael jukimumishpatim. Ine anohisholeajla jemeteliyanabilif neiboyomadonai agadol beanora. Besiblefabot albanim belezuanim alabotan penabo bekeitietarets jerem. Ine anohisholeajla jemeteliyanabilif neiboyomadonai agadol beanora. Barujatah adonai eloheinu meleja olam surkola olamim sadig bekol jadorot a elja neeman a homerbeosej jamera beru mekayem shekol debarafemed vatserek. Neeman ataju adonai eloheinu beneemanim debareija berabarejad midbareija ajorlo yasuf reikam ki elmelej neeman verajaman atah. Barujatah adonai a elja neeman bekol debarafemen rajem altsiyon kiji beid jayeinu beladubadne tesh tosia binjeraj beyameinu. Barujatah adonai mesameaj tziyon bebaneij. Samejenu adonai eloheinu beliyauhanabi abdeja umaljud beid david mesijeja. Binjeraj yabo beya gelibenu alkisolo yesefzar belo yinjarwoda jerimet kebodo kibesen kotsejanishbatalo shelo yibbej nero leolambaed. Barujatah adonai majen david. En español. Levíticos 14 1 al 15 33. Bendecid al eterno el bendito. Bendito es el eterno el bendito para siempre. Bendito seas tu o eterno nuestro dios rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu torah. Bendito seas o eterno que nos concediste la torah. Bendito seas o eterno que nos concediste la torah. Amén. Y habló el eterno a Moisés, diciendo. Esta será la ley tocante al leproso, en el día de su purificación, cuando será llevado al sacerdote. Y saldrá el sacerdote fuera del campamento, y verá el sacerdote, y he aquí que está curada la llaga de la lepra del leproso. Y ordenará el sacerdote que se tomen para aquel que se va a purificar dos pajaritos puros, sanos, y madera de cedro y lana carmesí e hisopo. Y ordenará el sacerdote degollar a uno de los pajaritos en una vasija de barro con agua de manantial. En cuanto al pajarito vivo, lo tomará juntamente con la madera de cedro y la lana carmesí y el hisopo, y mojándolos juntamente con el pajarito vivo en la sangre del pajarito degollado, sobre el agua del manantial, asperjará sobre aquel que se va a purificar de la lepra, siete veces, purificándole así. Y soltará el pajarito vivo sobre la faz del campo. Y aquel que se purifica lavará sus vestidos y rasurará todo su pelo y se bañará en agua, y quedará puro. Y después de esto podrá entrar en el campamento, y habitará fuera de su tienda siete días. Y al séptimo día se rasurará todo su pelo, así de su cabeza como de su barba, y las cejas de sus ojos, y todo su pelo que está a la vista rasurará. Y lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en el agua, y quedará puro. Y el día octavo tomará dos corderos sin defecto y una cordera de una año sin defecto, y una ofrenda vegetal de tres décimas de una hefa de flor de harina de trigo mezclada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que lo purifica hará que el hombre que se está purificando se presente, juntamente con aquellas cosas, delante del Eterno, a la entrada de la tienda de asignación. Y tomará el sacerdote uno de los corderos y los presentará como ofrenda por la culpa, juntamente con el log de aceite, y hará con ellos el rito de la tenuza ante el Eterno. Segunda lectura y degollará al cordero en el lugar donde se degüella la ofrenda por el pecado, y el holocausto en el lugar del santuario. Porque así como la ofrenda por el pecado es del sacerdote, también lo es la ofrenda por la culpa. Cosa santísima es. Y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha de aquel que se purifica, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Y tomará el sacerdote parte del log de aceite y lo derramará sobre su propia palma izquierda. Y mojará el sacerdote el dedo índice derecho en el aceite que tiene en su palma izquierda, y con su dedo asperjará del aceite siete veces ante el Eterno. Y de lo que sobraré del aceite que tiene en su palma, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por E, y lo que quedaré del aceite que tiene en su palma, pondrá sobre la cabeza de aquel que se purifica. Y el sacerdote hará expiación por el ante el Eterno. Y lo que quedaré del aceite que tiene en su palma, pondrá sobre la cabeza de aquel que se purifica, y el sacerdote hará expiación por el ante el Eterno. Y el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado, y hará expiación por aquel que se purifica de su impureza, y después degollará el holocausto. Y el sacerdote ofrecerá el holocausto y la ofrenda vegetal sobre el altar, así el sacerdote hará expiación por él y quedará puro. Mas si fuere pobre y sus recursos no alcanzaran a tanto, tomará un cordero como ofrenda por la culpa, como ofrenda de tenuza, para hacer expiación por él. Y la décima parte de una hefa de flor de harina de trigo mezclada con aceite, para ofrenda, y dos tórtolas o dos palominos, conforme a sus recursos. Y servirá el uno para ofrenda por el pecado y el otro para holocausto. Los llevará el sacerdote, al octavo día de su purificación, a la entrada de la tienda de asignación, ante el Eterno. Y tomará el sacerdote el cordero de la ofrenda por la culpa y el log de aceite, y el sacerdote hará con ellos el rito de la tenuza ante el Eterno. Y degollará el cordero de la ofrenda por la culpa, y tomará el sacerdote de la sangre de la ofrenda por la culpa, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha de aquel que se purifica, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de, y el sacerdote derramará parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Y con su dedo índice derecho el sacerdote asperjará del aceite que tiene en su palma izquierda siete veces delante del Eterno. Y el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su palma sobre el lóbulo de la oreja derecha de aquel que se purifica, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho, encima del lugar donde se puso la sangre de la ofrenda, y lo restante del aceite que hubiere en la palma del sacerdote, lo pondrá sobre la cabeza de aquel que se purifica, haciendo así expiación por el ante el Eterno. Y ofrecerá una de las dos tórtolas o de los palominos, conforme le permitieren sus recursos. Así como lo permitieren sus recursos, ofrecerá el uno para la ofrenda por el pecado y el otro para holocausto, además de la ofrenda vegetal. Y el sacerdote a la expiación, por aquel que se purifica, ante el Eterno. Esta es la ley referente al que tiene llaga de lepra, cuyos recursos no le permiten traer más para su purificación. Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón, diciendo, Cuando hubierais entrado en la tierra de Canaán que os daré en posesión, pondré llaga de lepra en, algunas, casas de la tierra de vuestra posesión. Y vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo, Me parece que hay como llaga de lepra en mi casa. Y ordenará el sacerdote que desocupen la casa antes de que el sacerdote entre a examinar la llaga, para que no quede impuro todo lo que hubiere en la casa. Y después de esto entrará el sacerdote a ver la casa. Y mirará la llaga. Y si viera que la llaga está en las paredes de la casa en forma de depresiones verdosas o rojizas, que parecen estar más hundidas que la pared, el sacerdote saldrá fuera de la casa hasta la entrada de ella, y hará cerrar la casa por siete días. Y volverá el sacerdote al día séptimo. Y si viera que se ha extendido la llaga en las paredes de la casa, el sacerdote mandará arrancar las piedras en que estuviere la llaga y arrojarlas fuera de la ciudad en lugar impuro. Y hará raspar la casa por dentro todo alrededor, de la llaga, y el polvo que hubieren quitado raspando, lo echarán fuera de la ciudad en lugar impuro. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de aquellas piedras, y tomarán otra mezcla y revocarán la casa. Mas si volviera la llaga a brotar en la casa después de arrancadas las piedras, y tras de haber raspado la casa, y después de haberla revocado, entonces entrará el sacerdote, y si viera que la llaga se ha extendido en la casa, lepra maligna es ella en la casa. Esta es impura. Y derribarán la casa, sus piedras, sus maderas y todo el escombro de la casa, y lo sacarán fuera de la ciudad, al lugar impuro. Y cualquiera que entraré en aquella casa en los días que estuviere cerrada, quedará impuro hasta la tarde. Y aquel que se acostaré en aquella casa, lavará sus vestidos, y el que comiere en aquella casa, lavará sus vestidos. Pero si al entrar el sacerdote, viese que no se ha extendido la llaga en la casa después de ser revocada, purificará el sacerdote la casa porque ya sanó la llaga. Y para purificar la llaga, tomará dos pajaritos, y madera de cedro, y lana carmesí e hisopo. Y degollará a uno de los pajaritos en una vasija de barro con agua de manantial. Y tomará la madera de cedro, y el hisopo, y la lana carmesí, juntamente con el pajarito vivo, y los mojará en la sangre del pajarito degollado, y en el agua de manantial, y asperjará la casa siete veces. Y purificará la casa con la sangre del pajarito, y con el agua de manantial, y con el pajarito vivo, y con la madera de cedro, y con el hisopo, y con la lana carmesí. Y soltará al pajarito vivo fuera de la ciudad, sobre la faz del campo. Así a la expiación por la casa, la cual quedará pura. Esta es la ley sobre toda clase de llaga de lepra, y de la piña, y de la lepra del vestido y de la casa, y de la hinchazón, y ríe la pústula, y de la mancha lustrosa, para indicar cuando es impuro y cuando es puro. Esta es la ley respecto a la lepra. Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón, diciendo, Hablad a los hijos de Israel y decirles, Cualquier hombre que manare flujo de su carne, su flujo será impuro. Y esta es su impureza a causa de su flujo. Ya sea que su carne manare su flujo, ya sea que esté obstruida su carne a causa de su flujo, esta es su impureza. Todo lecho sobre el cual se acostaré el que padece flujo, quedará impuro. Y cada objeto sobre el cual se sentaré, será impuro. Y cualquier persona que tocaré su lecho, lavará sus vestidos y se bañará en agua, y quedará impura hasta la tarde. Y el que se sentaré sobre el objeto en que se haya sentado el que padece flujo, lavará sus vestidos y se bañará en agua, y quedará impuro hasta la tarde. Y si el que tiene flujo escupiere en persona pura, ésta lavará sus vestidos y se bañará en agua, y quedará impura hasta la tarde. Y cualquier montura en que cabalgar el que padece flujo, quedará impura. Y toda persona que tocaré cualquier cosa que hubiere estado debajo de él, quedará impura hasta la tarde. Y el que llevaré aquellas cosas, lavará sus vestidos y se bañará en agua, y quedará impuro hasta la tarde. Y todo aquel a quien tocaré el que padece flujo, antes de haberse restregado las manos con agua, lavará sus vestidos y se bañará en agua, y quedará impuro hasta la tarde. Y la vasija de barro que hubiere tocado el que padece flujo, será quebrada, y todo utensilio de madera será refregado con agua. Y cuando el que padece flujo sanare de su flujo, ha de contar siete días para su purificación. Y lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua de manantial, y quedará puro. Y al octavo día tomará para sí dos tórtolas o dos palominos, y se presentará ante el Eterno a la entrada de la tienda de asignación, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote los ofrecerá, el uno para ofrenda por el pecado y el otro para holocausto. Y el sacerdote hará expiación por él ante el Eterno, a causa de su flujo. Y el hombre, siempre que tuviere polución, bañará en agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Y toda ropa y toda piel sobre la cual hubiere semen, será lavada con agua y quedará impura hasta la tarde. Y la mujer con quien se acostará el hombre que tuviere la polución, ella y él se bañarán en agua y quedarán impuros hasta la tarde. Y cuando la mujer tuviere flujo, siendo de sangre el flujo de su carne, por espacio de siete días quedará separada en su impureza, y todo aquel que la tocaré quedará impuro hasta la tarde. También aquello en que ella se acostaré durante su impureza, quedará impuro. Y todo aquello en que se sentaré quedará impuro. Y todo aquel que tocaré su lecho, lavará sus vestidos y se bañará en agua, y quedará impuro hasta la tarde. Y todo aquel que tocaré cualquier objeto en que ella se haya sentado, lavará sus vestidos y se bañará en agua, y quedará impuro hasta la tarde. Y aquel que tocaré su cama o el mueble donde ella se haya sentado, entocándolos quedará impuro hasta la tarde. Y si se acostaré varón con ella, su impureza pasará a él y quedará impuro por siete días. Y todo el hecho en que él se acostaré quedará impuro. Y cuando una mujer padeciere flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su menstruación, o cuando tuviere flujo más allá del tiempo del flujo de su menstruación, todos los días del flujo de su impureza serán como los del flujo mensual. Ella Q, cualquier lecho en que se acostaré todo el tiempo de su fluido, le será como el lecho de su menstruación. Y todo objeto en que se sentaré quedará impuro, lo mismo que en la impureza de su menstruación. Y todo el que tocaré aquellas cosas quedará impuro, y lavará sus vestidos y se bañará en agua, y quedará impuro hasta la tarde. Y cuando ella sanare de su flujo, contará para sí siete días, y después quedará pura. Y al octavo día tomará para sí dos tórtolas o dos palominos y los traerá al sacerdote, a la entrada de la tienda de asignación. Y el sacerdote ofrecerá el uno para ofrenda por el pecado y el otro para holocausto. Y el sacerdote hará expiación por ella ante el Eterno, a causa del flujo de su impureza. Y separaréis a los hijos de Israel de su impureza, para que no mueran por su impureza cuando contaminen mi tabernáculo que está en medio de ellos. Esta es la ley respecto del que padece flujo, y de aquel de quien sale polución, de tal modo que no se contamine con ella. Y de aquella que está indispuesta por su menstruación, y de aquel que tenga flujo, sea varón o hembra, y de aquel que se acueste con mujer impura. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftara Malaquías 3, 4, 3, 24. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Eterno, como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Y yo me acercaré a vosotros para juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que defraudan al jornalero de su salario, y oprimen a, la viuda y al huérzano, y desvían el derecho del extranjero, y no me temen a mí, dice el Eterno de las huestes. Porque yo, el Eterno, no cambié mi promesa, y por eso vosotros, los hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis estatutos y no, los, habéis guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dice el Eterno de las huestes. Mas vosotros decís, ¿por causa de qué nos hemos devolver? ¿Acaso defraudará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis defraudado a mí. Mas vosotros decís, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos del Levita y en la Terumá, 2%, del sacerdote. Por eso con maldición estáis siendo maldecidos, y con todo, me defraudáis a mí la nación entera. Traed todo el diezmo al granero para que haya mantenimiento para la gente de mi casa, sacerdotes y levitas, y probadme en esto, dice el Eterno de las huestes, si yo entonces no os abriere las ventanas de los cielos y no derramaré sobre vosotros una bendición sin límite. Y reprenderé por vuestra causa a los insectos devoradores, para que no os destruyan los frutos de la tierra. Y la vida en el campo no disminuirá su fruto, dice el Eterno de las huestes. Y todas las naciones os llamarán dichosos, porque será la vuestra una tierra delitosa, dice el Eterno de las huestes. Vuestras palabras han sido fuertes contra mí, dice el Eterno. Con todo decís, ¿qué es lo que hemos hablado contra ti? Habéis dicho, de balde es servir a Dios. ¿Y qué provecho hay para nosotros en haber guardado sus preceptos y en haber andado de negro, humildemente, delante del Eterno de las huestes? Así pues, nosotros llamamos dichosos a los soberbios. También los que obran con maldad son edificados con firmeza, tientan al Eterno y escapan del castigo. Entonces los que temía al Eterno hablaron cada uno con su compañero, diciendo que él castiga a los malos y recompensa a los justos, y el Eterno escuchó y los oyó. Y fue escrito un libro de memoria delante de él a favor de los que temen al Eterno y de los que piensan en su nombre. Y sus dichos estarán conmigo, dice el Eterno de las huestes, hasta el día que yo tengo guardado para el pago. Y me compadeceré de ellos como un hombre se compadece de su mismo hijo que le sirve. Entonces vosotros volveréis y veréis la diferencia entre el justo y el injusto, entre el que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Pues he aquí que viene el día que arderá como hornaza, y en que todos los soberbios y todos los que obran malicia, serán como rastrojo. Y aquel día que viene los abrazará, dice el Eterno de las huestes, de modo que no les dejará raíz ni rama. Mas para vosotros, que teméis mi nombre, nacerá el Sol de la justicia, trayendo curación en sus alas. Y saldréis vosotros y engordaréis como los becerros de engorda. Y hallaréis a los impíos, porque se harán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en aquel día que yo preparo, dice el Eterno de las huestes. Por tanto, acordados de la ley de Moisés, mi siervo, la que yo le prescribí en Horek para todo Israel, de los estatutos y juicios. He aquí que yo os voy a enviar a Elías, el profeta, antes de que venga el día grande y temeroso del Eterno. Y él hará volver el corazón de los padres hacia Dios por medio de los hijos, y el corazón de los hijos hacia Dios por medio de sus padres, para que yo no venga y ir a la tierra con destrucción. He aquí que yo os voy a enviar a Elías, el profeta, antes de que venga el día grande y temeroso del Eterno. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Notas explicatorias. Resumen de la Parasá. La Torah describe el procedimiento para un Metzora, persona afligida por Sarat, luego de concluir con su período de aislamiento. Este proceso se extiende por una semana e involucra Corbanote inmersiones en la micwe. Luego el Cohen debe declarar al Metzora puro. Un Metzora de escasos recursos puede sustituir las ofredas de animales, que son caras, por otras que son más económicas. Antes de que el Cohen diagnostique que una casa tiene Sarat, los artículos de la casa se retiran para evitar que ellas también sean declaradas ritualmente impuras. El Sarat se elimina demoliendo y reconstruyendo esa sección de la casa. Si vuelve a aparecer, la edificación entera debe ser arrazada. La Torah detalla las secreciones corporales que hacen a una persona ritualmente impura, provocando que no pueda entrar en contacto con artículos sagrados, y de qué modo uno recupera un estado de pureza ritual. Comentarios a la Parasá. Esta es la ley del Metzora 14, 2. Metzora, Motsi, Sakar. Shen, Ra, Mal, Nombre. Hablar mal de alguien. Había una vez un mercachifle que iba de pueblo en pueblo, anunciando. ¿Quién quiere comprar el elixir de la vida? ¿Quién quiere comprar el elixir de la vida? Rabi Yanai lo oyó y quiso comprar un poco de su brebaje. Usted no necesita brebaje, ni usted ni ninguno como usted, le respondió el vendedor. Pero Rabi Yanai insistió. Por fin, el mercachifle sacó un Sefer Telim, libro de los Salmos, y se lo leyó a Rabi Yanai. ¿Quién quiere la vida cuál es el versículo siguiente? Preguntó el hombre. Rabi Yanai le respondió. Cuida tu lengua del mal toda mi vida. Leí este versículo y no supe su significado hasta que me lo enseñó este mercachifle. Y será traído al Cohen 14, 3. Cuando una persona habla la sonará, malas lenguas, demuestra que no tiene idea del poder del habla. Demuestra que para él las palabras son insignificantes en comparación con los actos. Al hablar las malas lenguas, se despierta a un acusador en el cielo, no solamente contra el objetivo de su la sonará, sino también contra sí mismo. Un ángel, provisto de un grabador estéreo, se para al lado de cada uno de nosotros y graba cada una de las palabras que pronunciamos. Y para enseñarles a los que hablan la sonará el poder que tiene hasta una sola palabra, la Torah ordena que el transgresor sea traído al Cohen. Pero, inclusive cuando va a ver al Cohen, con todo el cuerpo lleno de Tzaraat, para que todos lo vean, y hasta que el Cohen pronuncie la palabra impuro, se lo sigue considerando totalmente puro. Del mismo modo, no puede retornar a su antigua situación, a pesar de que la enfermedad se haya curado por completo, hasta que el Cohen pronuncie la palabra puro. Así, el transgresor aprende el poder que tiene hasta una sola palabra. Porque con una sola palabra, se lo segrega, y con una sola palabra, se lo redime. Basado en Oel Yaacov. Comentarios hará Aftará. Aftará para Shabbat Hagadol. Malají 3, 4, 24. El Shabbat inmediatamente anterior a Pesaj se lo llama Shabbat Hagadol, o el Gran Shabbat. Conmemora el día en Egipto que cada judío tomó una oveja, la deidad egipcia, la ataron al lado de sus camas, informándole a los egipcios que su dios iba a ser pronto o a ofrenda a Asen. A pesar de su furia, los egipcios no podían hacer nada, aunque los judíos no lo sabían en ese momento. Los judíos actuaron con total confianza en Asen y Mosé, su profeta. Es por esto que el Shabbat inmediatamente anterior a la primera redención fue un día en que la fe del pueblo judío fue recompensada con la protección de Asen. Adaptado del Jumashart Scroll barra Stone. El Gran Shabbat. Cuando el pueblo judío estaba a punto de partir de Egipto, Dios les ordenó que tomaran un cordero, objeto de adoración de los egipcios, y lo llevarán por las calles a sus casas. Ellos ataron el cordero a los postes de las camas, y tres días más tarde ese mismo cordero fue empleado para la ofrenda de Pesaj. Su sangre se usó para marcar las puertas y los dinteles, para que Dios salteara los hogares judíos, y el propio cordero fue comido aquel primer ceder, la misma noche que el pueblo salió de Egipto. ¿Se imaginan que un judío se presente en el centro de la plaza de la Basílica de San Pedro en Roma, cargando una cruz de madera con una estatua del Crucificado y en medio de los miles de cristianos visitantes declararles con voz al cuello y machete en mano que va a destruir a ese crucifijo y la figura en él porque se lo ordenó el Dios de Israel y acto seguido destroce el símbolo de los cristianos? Pues bien, eso fue lo que hicieron los judíos en todas las ciudades de Egipto demostrando a Dios que creían a sus palabras. En Shabbat, el 10 de Nisan, los egipcios vieron que los judíos llevaban corderos por la calle y les preguntaron, ¿para qué es el cordero? Los judíos respondieron, vamos a sacrificarlo como la ofrenda de Pesaj, tal como nos ordenó Dios. Se podrán imaginar cómo se sintieron los egipcios, al ver que su Dios era conducido por la calle y luego atado al poste de la cama. Sin embargo, por milagro se evitó que los egipcios atacaran a los judíos. Hicieron rechinar los dientes de furia, pero no pronunciaron palabra. Y ese es el milagro que se conmemora en el Shabbat que precede a Pesaj, el Shabbat Hagadol. ¿Qué es lo que tiene de grande el Gran Shabbat? El Shabbat antes de Pesaj se llama el Gran Shabbat, a causa del milagro que ocurrió el 10 de Nisan, ver más arriba. ¿Pero por qué este milagro se conecta con el Shabbat? Por ejemplo, la fiesta de Shabbat se celebra el día que caiga el 6 de Sibán, no importa qué día de la semana sea. Lo mismo ocurre con Hanukkah, que siempre comienza el 25 de Kislev, cualquiera sea el día de la semana en que caiga. ¿Por qué este milagro se relaciona con el Shabbat, en vez de con la fecha del calendario en que tuvo lugar? Es sabido que en Shabbat se suspendían todas las plagas de Egipto. Los ríos sangrientos volvían a fluir con agua, las ranas dejaban de invadir las casas. En honor a la grandeza del Shabbat, hasta las plagas se tomaban un descanso. El 10 de Nisan, cuando los judíos llevaron a los corderos por las calles de Egipto, tuvo lugar durante la plaga de la oscuridad. Si este acontecimiento hubiera tenido lugar cualquier día de la semana, los egipcios no habrían podido ver lo que hacían los judíos, y por lo tanto, no habría habido milagro, puesto que toda la tierra estaba envuelta en las sombras. Ahora entendemos por qué se celebra este milagro el Shabbat antes de Pesaj, en vez del 10 de Nisan. Porque sin el Shabbat no habría habido milagro. Y por eso se lo llama el Gran Shabbat. Baal Aturim, Parasad Baerá, de Bashlepi, Elijau Bayona. He aquí que les envío a Elijau el profeta ante el gran y asombroso día de Asem. 3.23. La noche de Pesaj es llamada una noche de guardas, cuando el pueblo judío es resguardado de sus enemigos. Una noche de guardas también implica que esta noche, la noche de Pesaj, es guardada apartada para todas las épocas, como una noche en la cual la redención final puede llegar. En otras palabras, cada año, la noche de Pesaj tiene en sí misma el poder de la redención, tiene la habilidad de traer lo actual de lo potencial. El Shabbat también tiene esta habilidad de expresar y cristalizar el poder latente de la semana que entra. Entonces, cada Shabbat Hagadol contiene el poder de la redención de Egipto. Ya despertada en este Shabbat se encuentra la fuerza del gran y asombroso día de Asem. Maharal. Notas explicatorias. En el día de su purificación está Parasad trata de la reintegración de la persona atacada de Lepra. Esta debía morar fuera de los tres campamentos del pueblo. Cohen, Levi e Israel. En el caso de que se curara, el Cohen procedía al ritual de su purificación y reintegración de la siguiente manera. Se traían dos pajaritos vivos, de los declarados por la Torá como puros. Palo de cedro, lana carmesí e hisopo. El cedro servía para sacar del leproso el defecto moral de la vanidad, y el hisopo simbolizaba la modestia. El ritual de los dos pajaritos, ver versos 4, 7, tenía por objeto la identificación del leproso con el pájaro degollado y después con el pájaro vivo, bañado en la sangre del primero, de la siguiente manera. El alma del leproso era simbólicamente derramada por medio de la sangre del pájaro sacrificado, ver Levíticos 17, 14. El pájaro vivo y bañado en esta sangre, se impregnaba de aquel alma, y una vez puesto en libertad, llevaba consigo los elementos malos del leproso. Librado así de la impureza, éste lavaba sus vestidos, cortaba todo su cabello y pelo que estaba a la vista. Después de todo esto, se le consideraba puro para entrar en el campamento. Pero esta era la primera etapa de su purificación. Aquel que se va a purificar el leproso curado y purificado según el ritual, ver comentario anterior, era considerado como un aspirante a la iniciación. Con este ritual ya le habían quitado el alma impura, y ahora le debían introducir una pura. Esta es la base de todas las purificaciones, según lo muestra el Salmo 51, versos 9, 12. Expúrgame con hisopo y quedaré puro, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, para que se regocijen los huesos que abatiste. Esconde de mis pecados tu rostro y apaga todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu recto. Habitará fuera de su tienda 7 días después de entrar en el campamento, el leproso no podía aproximarse a su esposa durante 7 días, Jolín 141. En el séptimo, se cortaba el pelo que estaba a la vista, cabello, bigote, barba, cejas, lavaba sus vestidos y se bañaba conforme al ritual. Solo después de todo esto, se consideraba curado al leproso y podía reintegrarse a su grupo. Un log de aceite un log equivale a 506 centímetros. Mas si fuera pobre la ceremonia de reintegración del leproso curado consistía en esto. En el octavo día, el antiguo leproso traía su sacrificio, que eran dos corderos sin defecto, una oveja de un año, sin defecto, tres décimas partes de una hefa de flor de harina de trigo mezclada con aceite, con ofrenda vegetal, y un log de aceite. Y si era pobre, traía un solo cordero y dos tórtolas o dos palomos, realizando con esto la ceremonia de reintegración. La purificación del leproso simbolizaba el hecho de quitar de él su antigua costumbre de vida pecaminosa, e inculcarle en su lugar una vida nueva y pura. Esto equivalía a una muerte seguida de resurrección, según lo comparó Yeoram, rey de Israel. ¿Acaso soy yo Dios, con poder de matar y dar la vida, para que éste me envíe un hombre a fin de que yo le cure de su lepra? 2 Reyes 5, 7 En algunas casas de la tierra de tu posesión, cuando hubieres entrado en la tierra de Canaán, pondré yaga de lepra en algunas, casas de la tierra de vuestra posesión. Verso 34 El Midrash, Vayikra Rabah, afirma que esto constituía una buena noticia para los israelitas, pues los emóreos solían esconder sus tesoros en las paredes de sus casas, y éstas eran atacadas por manchas que denunciaban los lugares de los tesoros escondidos. Cuando aparecían indicios de lepra en una casa, el Kohen ordenaba que la desocupasen de todo lo que había en ella antes de entrar, a fin de examinar bien la llaga. Desde el momento en que el Kohen declaraba la casa impura, todo lo que había en ella, muebles, ropas, etc. Se consideraba impuro. Si después de haber revocado la casa, el Kohen veía que no aparecían manchas nuevamente, la purificaba como se hacía para la purificación del leproso, tomando dos pajaritos, madera de cedro, etc. Versos 49, 53. Todo lo que hubiere en casa cuando hubieres entrado en la tierra de Canaán, pondré yaga de lepra en, algunas, casas de la tierra de vuestra posesión. Verso 34. El Midrash, Vayikra Rabah, afirma que esto constituía una buena noticia para los israelitas, pues los emóreos solían esconder sus tesoros en las paredes de sus casas, y éstas eran atacadas por manchas que denunciaban los lugares de los tesoros escondidos. Cuando aparecían indicios de lepra en una casa, el Kohen ordenaba que la desocupasen de todo lo que había en ella antes de entrar, a fin de examinar bien la llaga. Desde el momento en que el Kohen declaraba la casa impura, todo lo que había en ella, muebles, ropas, etc. Se consideraba impuro. Si después de haber revocado la casa, el Kohen veía que no aparecían manchas nuevamente, la purificaba como se hacía para la purificación del leproso, tomando dos pajaritos, madera de cedro, etc. Versos 49, 53. Antes de haberse restregado las manos con agua esto quiere decir sin haber hecho antes la inmersión de su cuerpo en agua, lo que se llama Tevila. Uno para ofrenda por el pecado la Torah habla en este capítulo de dos clases de flujos genitales. Uno que proviene de enfermedades, y otro del funcionamiento normal del organismo. En los dos casos, la Torah exige medidas de higiene y, sobre todo, de purificación moral. En el primer caso, resultado por lo general de una conducta desarreglada y viciosa, exigía además de la purificación, hacer el sacrificio de dos tórtolas o dos palominos. Uno como ofrenda por el pecado y otro como holocausto. En el segundo caso, que proviene de los contactos sexuales normales, la Torah exige sólo purificación, pues la función de estos órganos que constituyen frecuentemente la causa de tanta corrupción e inmoralidad, deben ser tratados con mucha precaución y pureza, cosas que no fueran recomendadas en las otras funciones fisiológicas de nuestro organismo. Quedará impuro hasta la tarde. Los términos Taor, puro, y Tamé, impuro, no corresponden al significado que se les atribuye, esto es, de limpio y sucio o inmundo. Para pasar del estado Tamé al de Taor, se necesita generalmente hacer una inmersión en agua, tebiría, no con la simple intención de limpiar la suciedad o inmundicia, pues aún en los casos sencillos de impureza se exige, además de la inmersión, un tiempo fijado como necesario para purificarse. De igual modo, el agua de la tebiría, además de ser limpia, debe provenir de una fuente o manantial de aguas corrientes, llamadas en hebreo Mayim Hayim, aguas vivas. Promesas de Asen. Malají, 3, 5, Y yo me acercaré a vosotros para juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que defraudan al jornalero de su salario, y oprimen a, la viuda y al huérfano, y desvían el derecho del extranjero, y no me temen a mí, dice el Eterno de las huestes. Escrito y recopilado por, Rabino Yaacofa Ser Sinclair de la Organización Orso Mayats de Israel y Monsei. Editado por el Morel y Yau Bayona. Director de Shalom Averim, Monsei, New York. Correos. Copyright Shalom Averim, Monsei 10152, New York.